Es sábado, el día en que normalmente siempre las personas aquí en Caibarín salen a buscar los alimentos, porque está la feria agropecuaria. Estos son los principios del Paseo Martín Caibarín. Voy caminando en sentido de la calle Hipólito Escobar, calle 4. Ya prácticamente están recogiendo ya la feria. En el fondo no se aburra, eso era malo para mí, porque a punto suya ya no hay nada. Aquí sí, él se encarnó bien encarnado. El ejemplo de la cosa por aquí. El ejemplo de la gente, para que vean. Para que vean. La cosa por aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy por el reparto de las torres El crucero En este tramito aquí Que es La calle que lleva a la entrada De lo que fue la tenería chiquita En antaño la tenería Teyechea Ubicada en la antigua Finca de la Laguna Aprovechar para mandarle un saludo A todos los caivareneses ausentes Que vivieron acá en el crucero En el reparto de las torres Un pequeño fragmento del crucero Estoy por acá por casa De unos parientes acá Esto es Lo que fue la entrada De la tenería chiquita Como muchas personas le dicen aquí A esto Esto ya Como forma de información Le estoy diciendo que ahí está Ya En el canal Hay un video sobre esto Específicamente Sobre la tenería Con informaciones Con fotos antiguas Pero bueno Sé que mucha gente Caibarín Trabajaron acá Su familia Y lo recuerdan Y como un fragmento más De este video Este collage De este video Se los pongo acá Otra vista De la tenería Desde acá Desde el camino roja Bueno Este tramo por acá Lo he filmado en otros momentos Empecé este video Con algunas imágenes En horas del mediodía Ya está oscureciendo Como decimos nosotros La hora del ocaso El atardecer Me he movido Me he movido bastante Empecé por Por el centro De Caibarín Y termino por acá Por la periferia Por Por el crucero Reparto las torres En horas del atardecer Estoy por acá Por el camino Que lleva Al poblado de Roja Que ya también Lo he puesto en otras imágenes Por el camino ¿Qué te hagan? 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 ¡Gracias!